Buenas noches, soy María Olga San Clemente de María Play Salta Cocina en Centenario Centro Comercial. Hoy tenemos una receta deliciosa de pollo, es una cazuela, tiene un nombre que nunca entendí por qué, se llama Pollo Alan Nixon, es como una cazuela oriental de pollo, con un crocante por encima, delicioso de papas fritas y queso parmesano. Los ingredientes son, una pechuga de pollo alineada, cocida y desmechada, desmechada grande. Tengo aquí pimentón rojo, está calado con tres cucharadas de azúcar. Esta es crema de pollo o crema de champiñones, crema de leche, mayonesa y para el crocante tenemos papas en ripio, o papas fritas que las hemos machacado, queso parmesano y tenemos un poquito de apio y un poquito de cebolla cabezona. Entonces vamos a comenzar. Primero ponemos el pollo, la crema de pollo que yo preparé con anticipación. Crema de leche. Mayonesa. Y revolvemos. La cebolla rallada. Seguimos revolviendo. Unas rueditas de apio. Y lo más rico de esta receta es esta mermelada de pimentón que hemos preparado, que le da un toque dulce, delicioso. Aquí está. Ahorita vamos a colocarlo en este moldecito para una porción individual. Ustedes pueden hacer un molde grande. Vamos a mezclar papitas en ripio, la misma cantidad, con quesito parmesano. Ya está nuestra cazuela, bien tostadita y crocantica. Eso está muy bien. Bueno, mi invitado esta noche es Norberto Arara. Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, María. De verdad es un placer estar aquí con usted y ser el invitado de honor en este programa. Norberto es árbitro de la categoría B. Y les cuento que es el árbitro más joven de la categoría B a nivel profesional. ¿Cómo fue que llegaste a ti? Bueno, María, yo creo que 22 años que tengo en estos momentos y ser el representativo del Valle del Cauca, como usted lo acabó de decir, más joven a nivel de la categoría primera B, fue muy curioso porque antes yo era jugador de fútbol, desde el colegio yo estaba en el Antonio José Camacho, después cuando estuve en el América, en diferentes categorías a nivel aficionado. Llegué como por cuestión y razón de un compañero que por qué no hacía el curso en la asociación, anteriormente es el colegio de árbitros de la Liga. ¿Pero te gustaba? Me gustaba, pero en estos momentos yo creo que es lo que nosotros hacemos, que es lo que nos apasiona. Entonces, pues en estos momentos estoy en la asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol. ¿Me han contado que quieres ser un árbitro FIFA? En estos momentos me encuentro en la categoría B. Primero es llegar a consolidarme en la primera B, tener la aspiración de poder dirigir a nivel profesional y después de un proceso y un trabajo arduo que es de preparación física, técnica, psicológica, teórica, pues llegar a ser un árbitro internacional. A ver, Nolberto, a mí hay algo que me preocupa. ¿Qué va a pasar el día que le recuerden a su mamá en el estadio? Pues uno desde que se mete a esta carrera, María tiene que tener la mamá de caucho. Pues anécdota que me haya pasado, una vez mi mamá me preguntó, mi hijo, ¿usted cómo le fue en el partido? Yo le dije, a mí me fue muy bien, a la que no le fue muy bien fue a usted. Entonces, uno tiene que estar expuesto a todo ese tipo de comentarios, injurias, insultos en los diferentes estadios. Pues yo te felicito, estás empezando tu carrera, ya tienes éxito, vas a llegar muy lejos y pues espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchísimas gracias a usted, María. Es un placer, vuelvo y le digo, estar aquí con usted y pues a probar esta delicia. Vamos a ver cómo te parece. A nuestros televidentes les recordamos la cita la próxima semana aquí, desde María Playz, Alta Cocina, en Centenario Centro Comercial. Recuerden consultar nuestra página web www.mariaplace.com Muy buenas noches.